Bueno, 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 comenzamos el día Y menudo turmentón de arena, ¿no? ¿Pero qué es esto? Llevo un cubo de rubi que hay enganchado Llevo un cubo de rubi que hay enganchado a la espalda ¡Qué bien! Escúchame Mira, 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 si es que no puede con la vida No puede con la vida Saca el plumero, límpiate la arena Ahí, 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 limpia la arena Limpia la arena Pues escucha, tiene que estar esto fino de arena, ¿eh? A ver, puedes Ahí, 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 limpia la arena Eso es, eso es Que como no se va a ensuciar en tres segundos Esa es la buena, esa es la... quieto, quieto Eh, ah, sí, lo estaba limpiando ahí Muy bien, muy bien Tengo una duda No creo que se pueda Yo puedo... porque Mi duda es, ya que han metido La construcción de bloques y demás Que se puede meter todo He visto casas, gente Bueno, me he exagerado Las casas que han ido enseñando De la gente construyendo con sus bloquecitos y sus historias Hay un montoncillo de arena aquí Bueno, da igual Lo dejamos así Esto... Bueno, vamos a ver Tenemos... Tenemos, tenemos cosas Gente, a ver Empecemos por lo que hay que empezar A ver Dos puntacos que tenemos por aquí Vamos a empezar por lo que hay que empezar ¿Esto qué era? Uh, 20 slots Oye, pues no me vendría mal Pero lo del agua y demás Tampoco me vendría nada mal ¿Eh? Esto todavía no me la... Ah, sí, esto sí me lo han desbloqueado ya Pero de momento no tenemos nada Con lo cual... Venga, vale Aquí Vamos a darle un poquito de velocidad al asunto Vale Y en tema combate Hojas en... Las hojas estas ya las aprendí de Daga Tenemos a tope Pues el que rodar nos cueste menos también A un poquito más de vida O conocimiento de fortaleza Tu fortaleza se recupera un poco más de prisa No estaría nada mal esto Y esto es que no me lo pongo Porque como no tenemos ninguna herramienta que dispare Pues por el momento Nada Ahí se queda el asunto Vale Por otro lado Misiones Tenemos varios encargos Que tengo pendientes Este de aquí Que hay que hacerlo ya Hay que entregárselo ya Aunque nos dé menos dinero o lo que sea Pero hay que entregárselo ya Y tenemos que coger encargos Que llevamos un par de días sin coger encargos Gente Y luego a partir de aquí Bueno, pues teníamos para acabar ya El núcleo este A ver Vale Tenemos ya tres motores Entregamos dos Tomamos esto Vale Perfecto Muy bien Y... Vamos a poner aquí El otro que nos faltaba A ver Vagoneta suspendida Pero bueno Que de cosas tengo Nos faltaba Para arreglarlo del tío Del hidrogel este La puerta Vale Entonces vamos a ensamblar la puerta Ahí estamos Y de aquí que tenemos A ver Planchas de cobre Puestas A ver Tuberías Puesto Tubo de goma Uno de seis Vale Tubos de goma nos faltaría Y con eso ya lo completamos Tiene toda la pinta, eh Tubos de goma, gente Venga Venga, pues tormentón de arena Nos vamos a picar A ver Necesitamos para el caucho Que... Bueno, teníamos como una especie de enciclopedia Si no recuerdo mal, ¿no? Album, ¿no? Enciclopedia Productos El caucho El caucho Por favor El caucho Reciclador Un montón de trastos Vale, pues hay que buscar caucho como sea, gente Venga A ver Vamos a bajarnos aquí Venga Compramos el pase Doscientos ¿Qué día estamos? Estamos a sábado Bueno Vamos a buscar caucho Gente, caucho Venga Pues a ver A picar restos de caucho Un montón de cosas Y... Y vemos a ver cuánto nos da A ver ¡Hola a todo el mundo! Vengo a ver si tenemos caucho A ver, por cierto ¿Aquí qué hay? Aquí no venderás caucho Por un casual ¿No? No O sea, vende de todo Menos caucho Joder Restos mecánicos No, pero De cobre Pero no Quiero... Quiero caucho ¡Quiero caucho! ¿Por qué no me das caucho? ¿Esto qué es? ¡Borracha! ¿Pero por qué me das borracha? No te mereces nada ¿Y tú quién eres? ¡Pam! ¡Pam! Madre mía, ¿eh? Qué nombrecito ¿Verdad? ¿Qué pasa, colega? Nada Debería por aquí Un poquito de caucho ¿No tienes caucho? Me das piro Está el volumen como súper alto Vale Le he bajado un poquito El volumen de los efectos Porque estaban como muy altos Entre la arena Todo tal A ver ahora Vale Ahora mucho mejor Ahora mucho mejor ¡Amigo! Vámonos Que aquí no los quieren A ver Mientras que hacemos Lo del caucho Por un lado O por otro Tenemos que hacer cos... Mira 10 de plaucho De plaucho también Porque yo me aplaucho mucho ¡Ja, ja, 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 ja! A ver 10 de caucho Bien, entonces No voy a coger esto No voy a coger esto Sí, sí Me dará mucho Todo lo que tú quieras Pero es que es caucho Gente No puedo, no puedo Eh... A ver Tablas de madera Esto sé que tengo Claro Es que ahora hay que tener Un ojo con lo que tienes No tienes Y puedes comentar Vale Tema comida Aún no tenemos granja Con lo cual Lo vamos a obviar un poquito Bueno Barracuda de arenera esta 693 Son 6 días Escucha Estos Se puede hacer Las barracudas estas Venga No las jugamos con las barracudas Esto por un lado Bien Y ahora por aquí Dice una máquina de... Eh... De... O sea Una máquina de confección Que esto Nosotros ya hemos hecho una Para nosotros Con lo cual significa Que sí que podríamos llegar A hacerla 7 días Y son 1055 Eh... Me la juego Espero tener para hacerla Vale Dos dedos Si quiero hacer esta Ya nada ¿No? No Perfecto Vale Ya tenemos Dos misioncillas Venga Let's go Let's go Bueno pues En vista de que ya tenemos Una investigación hecha Del señor Key Dame tus puntacos Que ahora lo que vamos a hacer Es seguir investigando Vale Eh... ¿El procesador civil Fue lo último que le pedimos? Ya no me acuerdo Gente No me acuerdo Pero bueno Igual O la mesa No Fue esto lo que le pedimos Yo creo La mesa de trabajo Sí, 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 sí Fue la mesa de trabajo Bueno A ver Estación para cocinar Tenemos el mezclador Tenemos la máquina Forjadora Crear armas Calentar modelos Materiales metálicos Vale Para crear armas Tenemos por aquí Fabricar joyería Que eso Tenemos un cumpleaños Dentro de poquito Tendríamos que ir gestionando el regalo Al final se me olvidará El reciclador civil Estos son cuatro días La basura en tesoros La paja en oro Etcétera Escucha Pues... Y la fragua Entonces Venga El reciclador Gente Vamos a empezar a darle cañita A esto Investigamos Reciclador Tiempo Cuatro días Ahí, a tope ¿Cuántos discos tengo? Porque a ver Si es por discos Podemos acelerar Tengo catorce discos No, investigación Catorce Está ochenta y cuatro No, pues ochenta y cuatro discos Pero que me estás contando ¡Nos vamos! Vale Me he venido al museo Y tenemos para hacer cositas Porque he dicho A ver El último día La mazmorra Me dieron un montón de cosas Y es que resulta Que tenemos para hacer Una cámara fotográfica Restaurámela Vale Nos ha quitado diez discos Pero a cambio Tenemos una Una Vale Pues como tenemos Una Pues una Y a ver En primer lugar Por favor Inventario Gracias Ordenamelo todo Vale Cámara fotográfica ¿Dónde está? Aquí Vale Es una cámara fotográfica Exposición pequeña Vale veintinueve Pues nada Lo pondremos Por ejemplo aquí Cámara fotográfica Tecnotaza Tecnocalendario Todo esto lo puedo poner aquí A ver Expositor Aquí Uno de estos 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 Expositor Vámonos Oh que bonito Ha quedado todo Increíble ¿Me he llevado algo Por poner tantas cosas? Sí Que me llevo Una tecnomesa Recibimos la tecnomesa ¿La tecnomesa se puede poner aquí? Núcleo No, no Pero no me pongas El núcleo de hidrogel Museo Posición grande O sea que puedo hacer Un núcleo de hidrogel Para ponerlo aquí En el museo No, pero no O sea Escúchame O sea Sí Sí Pero no La mesa La mesa No, ¿no? Vale Y por aquí No se podía poner nada ¿Eh? Examinar Ah, esto lo del museo Vale Los pajarracos aquí Esto del Del eswood Madre mía Vale Aquí nada Aquí Oye Aquí sí que me deja poner la mesa ¿Eh? Pero claro Es que Pones una cosa Pones la otra Expositor Y ahora ¿Dónde pongo yo El cacharro este? Es que me falta museo Me falta museo Porque aquí no puedo poner la placa ¿No? No Me faltan mesas de museo Gente Vamos a ver Poneme un museito Un poquito más grande Es que de verdad ¿Me llevo otro premio o no? Necesarios 20 ¿Cuántos llevo? 14 Bueno, poquito a poco Gente Poquito a poco Vamos rellenando el museo Ahora Me faltan huecos en el museo También te lo digo A ver gente Estamos en base Estamos tranquilos aquí Con nuestras cositas Y lo que estamos haciendo es Gestionar un poquito Para empezar a mejorar cosas ¿Vale? Tenemos la mesa de trabajo Que es lo primero que quiero empezar a mejorar ¿Vale? Le damos aquí a mejoras Nos tiene un montón de cosas Que algunas de ellas Como esta en concreto Lo necesitaremos para mejorar Las máquinas que tenemos al lado Y luego ya pues mira Nos mejora el pico de hierro Y demás En cuanto encontremos hierro Bueno Nos piden Losa de mármol 5 Cable de cobre 10 Ya estoy haciendo Las piezas viejas Ya las tenemos Palo de madera dura Ya estoy haciendo Y kit de mejoras de máquinas Tenemos 4 Con lo cual nos da Para hacer la primera mejora Que es la mesa De trabajo intermedia Poco a poco Vamos haciéndola Entonces Tenemos que ir a completar Lo de las barracudas Voy a coger gusanitos A ver en vista A ver en vista de que me fui a la mina Me quedé sin esta mina No hemos podido coger peces Ni hemos podido coger nada Me imagino que en el día de hoy La cosa estará un poco más calmada Sí Vale Al menos no hay tanto aire Vamos Eso es Por favor Limpia bien El polvito de esto Gracias ¿Qué me falta De aquí para mejorar? ¿Ya lo tenemos todo? Sí, ¿no? ¿Todo esto está? Perfecto Pues hala Mejoramos Para ¿Cómo? A ver Para completar Está todo, ¿no? Las cinco ¿Para que tengo que ir metiendo Todo uno por uno o qué? Métemelo todo Cógemelo directamente Esto lo hacen por la calidad Pero vamos a ver La calidad ¡Ah, por la más cutre! Si no necesito más A ver Cuatro por un lado Tres por otro Cuatro Ya lo tienes Cinco Las herramientas Cuatro Venga Pum Tres Dos Siete La que tú quieras En caso Venga Baja fiable Y baja Ah, bueno, claro Entiendo que Si le metemos Componentes de mayor calidad La mejora De la máquina Es de mayor calidad Amigo Lo que pasa es que Está para construir Cuatro cosas Escúchame Tampoco necesitamos Que sea la leche Vale Nivel máximo Alcanzado Bien Perfecto Perfecto Vale Entonces Estructuras de bronce De paso Necesito esto Bueno, a ver Aquí Aquí ya se vienen Cositas nuevas ¿No? Entiendo que De aquí a mojar En principio ¿Ves? Todo lo que hemos visto antes Es que no había otra historia Esto que necesito El caucho Tengo un problema Con el caucho ¿Eh? Necesito coger caucho Todos, todos, todos Los días Porque sin el caucho Necesito caucho Todos los días Y en herramientas Y en herramientas Vale Ya tenemos el hacha De hierro Efectivamente Cuando encontremos hierro Ya será esto Trampa básica Para peces Areneros Creo que ya teníamos Una Vale Entonces A ver Trampa básica Para peces Areneros Necesitamos una Si queremos peces Tenemos que tener una De hecho la tenemos aquí Vale ¿Puedo subirla de nivel? Para que me pillemos Cuales peces ¿Sabes? Como la barracuda Aquí Aquí Vale Refinamos Vale Bien, bien La subimos a inusual Porque aquí somos Muy inusualmente subidores Y entonces tiene Radio de captura 0.35 Peces máximos por pesca 2 Nos sube a radio de captura 0.40 Peces máximos por pesca 2 Y tasa de captura Mejorada Perfecto Usamos Usamos Las nuevas estadísticas Venga Vale ¿Puedo mejorarla más todavía? ¿Puedo mejorarla más todavía? Podemos Mejorarla más todavía Venga Vale Sigue siendo inusual No me mejora mucho más esto ¿No? Objeto de nivel 11 Objeto de nivel 11 Usamos las nuevas Es que nos da igual Vale Pues esto no lo mejoro más Porque esto no mejora más Directamente Esto ya no mejora más Al menos por lo que vemos por aquí Vale Buscando el arenero Trozos de caucho A recolectar Tú Pero llévatelos todos No dejes nada O sea Coge caucho como si no hubiese un mañana Me va a recorrer toda la isla Solo buscando caucho Pero así Tal cual te lo cuento ¿Eh? Caucho 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 Venga El arenero Si tampoco estaba tan lejos Vale Pez arenero Bien Vamos a ver Necesitamos las barracudas Yo no sé si aquí estaban las barracudas O no Bien Bien Una barracuda Una barracuda La tenemos La tenemos Tres Dos Uno Pero en serio En serio Vámonos Barracuda arenera Jajajajaja Y sin cebo Jaja Bueno a ver Lo he tirado antes pero Venga a ver A ver por esa zona A ver por esa zona que hay Un pedazo de peto Menudo moflete Es que me llevan Tres Dos Uno Uy que perro eres Que perro Te voy a pillar y lo sabes Ahí le he pillado y lo sabes Vámonos Escarpa arenera grande Escucha Con el cebo no A ver con el cebo aquí al lado O sea es que aquí al lado Gente aquí al lado Que bien se ve eh La verdad Te voy a decir que se ve muy bien Mira 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 Aquí no puedo fallar No puedo fallar O sea literalmente No puedo fallar Vale gracias A ver se nos está yendo el día Y apenas estamos haciendo nada O esa es mi sensación Al menos He cogido una valla arenera Y me he dicho A ver con la valla arenera Antes de que se nos acabe El día del todo A ver Cinco Cinco Venga Pez arenero Tenemos una valla arenera Uff que de peces hay aquí Eeeh Ahí Venga Mira Vale 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 Con las vallas estas Con Oh dos peces Pues nos vendría de lujo Venga aguanta bien eh Aguanta bien Aguanta bien Llévate los dos Si Si Barracuda arenera Vamos Y pensaba yo Vámonos de aquí Lo tenemos Confirmamos Vale 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 Hay que venirse con Con las vallas estas Con estas si que salen las barracudas Perfecto Lo tenemos gente Lo tenemos Si yo ahora cojo Y lo que quieren es esto No Pues yo lo tomo Lo Pone en el inventario Vale Pues ya tengo para entregar La La Misión No Uno de uno Vale Pues vamos Anclarla Que iba por allí Doscientos cuarenta metros Me va a ganar el tiempo Y ahora pongo por la noche A disecar Los peces Para que mañana Por la mañana Ya los tengamos Y los entreguemos Esto va a fluir Hay que pillarle antes Que se vaya a casar A ver Venga 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 Let's go Let's go Let's go Eh En la plaza del pulo Bueno 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 A ver Heidi ¿Qué necesitas? Mientras que nos cuentan cosas Hola Miquel La tormenta de arena Ya que te has metido Un grano de arena en los ojos Esperamos A ver Que tal no es gente Que luego al final Estoy intermedio Buah Para ir en los ojos Ah es lo peor Pero bueno Parece que Sandrock Aguanta de pie Y eso Mira no se puede ir Que no puedo pasar Las tormentas de arena No son nada Somos valientes Vamos de pros Luego nos salemos bien Encima ¿En serio? La mayoría de la gente Tarda un tiempo En acostumbrarse Me alegro de que no te den miedo Pero te encuentro de todas las formas Las tormentas de arena No son ninguna tontería Oye Ya que estás aquí Déjame contarte Que he estado trabajando últimamente Tiene que ver con las tormentas de arena En realidad Te presento el imitador de polvo árido Con acción casi perfecta Y funcional Según el tiempo O Como me gusta llamarlo El protector anti arena Mejor así ¿No? Mejor así Vale Dice Una vez que lo tengas instalado en tu casa Será la única línea defensiva Contra arena de las ciudades libres Ojo Escucha eso Me interesa Vale Si Es simplemente un muro Que evita que la arena de las tormentas Entre en tu patio Con solo apretar un botón Pero si funciona Funciona ¿No? Si Sea lo que sea Si funciona Funciona Hazme caso En eso estamos de acuerdo ¿Dónde está Pedro? ¿Y las ovejas? ¿Qué tal van? En fin El prototipo está casi listo Las he enviado Algunos diagramas a Mian Pero ¿Te interesa formar parte del proyecto? Sí Te estoy diciendo Que sí Mira Te propongo un trato Si me traes lo que nos falta Te conseguiré un protector Para tu casa gratis ¡Vámonos! Me gusta Estos tratos me gustan Oye Me das un par de ingredientes Que es que nos faltan No lo conseguimos Y a cambio Como son chungos de encontrar Te damos uno gratis ¿Ves? Así sí Así se negocia Heidi Tú me empiezas a gustar Pues claro Te ayudaré Ahora dice No Necesito una flor De la montaña de arriba Que vas a morir Genial Bueno pues Ven a verme En el cruce de construcción Para que podamos empezar A hacer el taller tuyo El hogar de tus sueños Siempre y cuando Tus sueños Hayan un protector Ante arena Claro Vale Vale Estoy un poquito Gagoso con la construcción De hecho Es verdad No me había acordado De cambiarme Si es que mi lado natural Es este No sé por qué llevo Todo el capítulo En el otro lado De verdad Qué falta de práctica Tengo en estas cosas A ver Tenemos otro encargo Bueno de hecho Este no era el encargo Que teníamos que hacer Esta era la misión Pero claro Se nos ha escapado el encargo Se nos ha escapado el encargo Jamelgo frena Como frena Jamelgo Hola No deja entrar en su casa Cuidadito Que eso ya Eso ya Ojo Espera Ya está Todos a la cena No no Si si Habla con él Y todo que tú quieras Pero siéntate a cena Que no van a dar la cena Siéntate Siéntate hombre Y deja a ti mental Siéntate No nos podemos sentar Bueno pues venga Ya hablamos con todo el mundo Ya que nos hemos colado en su casa En mitad de la cena Yo no sé qué voy a cenar gente Y en la realidad tampoco Encargo de San Rock Toma Hello Para ti para siempre Muy bien De recompensa a cuatro Puntación Esas cosas Por cierto Dame tus puntos Ya que estoy aquí Me he metido en tu casa En mitad de la cena Gracias Venga si Un poco de leche También si De leche Con Con colacao Ojo Por si si Porque ya son las nueve de la noche Tomo un café Y no vamos a dormir Heidi ¿Tú vas a dar tu puntuación? Es que no me ha quedado claro Aaaaa ¿Ves? Venga ya Ya te veréis Esas cosas Podemos haceros un puchi Comienza un nuevo día Y Jamelgo no está Porque se habrá acabado ya El tiempo de alquiler de Jamelgo Y entonces Jamelgo Pues ya no está Vamos a tener que comprar un rancho Para comprar un caballo Para dejarlo ahí A ver Barracuda Barracuda Para Hesen O Jason O como quieras llamarlo Venga Tres barracudas Le metemos Tres Para ti para siempre Confirmamos Muy bien Jason El Hesen El inglés Ok Pues dale Con esto ya podemos coger Dos visiones en el día de hoy Bueno pues habrá que instalar Todo lo que llevamos construyendo Todos estos días ¿No? Pues sale Venga Para adentro Instalación de la solución Granja Rocío Vamos a ver si arreglamos la granja esta Y empezamos a tener Un curtido bueno de De cosas A ver Hola Majo ¿Qué pasa? ¿Ceque? Venga Muy bien Muy rico Eso es Venga Lo mismo Aranguiri Aranguiri para ti Aranguiri para mí Aranguiri para él Venga A reparar Reparar Mira Eso sería azul Tú A ver Confirmamos ¿Me estás tomando el pelo? Venga Confirmar ya Y dale caña Hombre Ya está Bien Uli Uli Bueno 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 Increíble Como rocífeo Madre mía El megas Pesos Tú Como cae el agua Si no hubieras sido capaz de construir eso Habríamos tenido que volver a la agricultura básica Con este calor y estas condiciones Seguramente la mayoría de los cultivos Se habrían muerto Y habrían sido el fin de Sandrock Solo de pensarlo Me dan escalofríos Pero nos ha salvado el pellejo a todos Gracias Dame un rato para limpiar todo esto Y luego te enseñaré un par de cosas Sobre los cultivos en el desierto Como te prometí Te avísaré cuando esté listo Ok Uh Madre unos pantacas Tú A ver Otra vez Me están dando aquí muchos logros Eh Pantaca Nivel 10 Pesos Doscientos Pues es peor el que tengo Así que ¿Lo podemos vender? Lo podríamos vender Bueno Pues ya nos enseñará Otro día El manejo de los cultivos Gente Vale Pues tenemos que quitar Lo que tenemos puesto en casa Y hacerlo de la tela Bueno gente Por lo dicho Vamos a dejarlo por aquí He estado haciendo cositas Avanzando Entregando alguna misión Y bueno Pues me he quedado un poquito A medias de hacer La mesa de telas esta Porque nos faltan unas placas Que tendré que en el próximo episodio Pues conseguiremos un poquito de mármol Y lo haremos ahí fluidito Miren, miren, miren Como vos te sale Anda Vete para la cama Vete para la cama Y duerme Así que espero que os haya gustado Os haya entretenido Y en el próximo Mira, se me ha levantado con ojeras Porque Gracias Granja de Rocío Algo me ha puesto De la granja de Rocío No me da tiempo a leerlo Pero bueno Lo descubriremos En el próximo episodio ¿Qué pasa con la granja de Rocío? Tengo en misiones Los objetos también Que necesitamos Para hablar con la otra Y nos ponga el muro antiarena Si vienen cositas, gente Si vienen cositas Así que Hasta el próximo Hasta el próximo Es que no puedo esperar No puedo esperar Adiós Chao, chao No puedo esperar No puedo esperar